El Papa Francisco reiteró su invitación a participar en una jornada de oración y de ayuno por la paz en Siria. Durante la audiencia general de todos los miércoles en la Plaza San Pedro, el líder de la Iglesia Católica pidió una asistencia masiva de católicos y no católicos para la vigilia del sábado por la noche. Vivremos insieme una especial jornada de disjuno y de preguera por la paz en Siria y Medio Oriente. Y en el mundo entero, también por la paz en nuestros cuores. De nuevo le invito a toda la Chiesa a vivir intensamente este día y sin ahora expreso reconocimiento a otros fratelles cristianos, a los fratelles de las altas religiones y a los hombres de buena voluntad que podrán unirse en los lugares y en los modos propios a este momento. El Vaticano se ha mostrado contrario a una intervención militar en Siria. Pese a condenar el uso de armas químicas, la Santa Sede hizo un llamado a una solución negociada a la crisis.